Reto Amstrad 2023, número 42 Green Beret, conversión de Océan de la recreativa de Konami, Rushing Attack, que en algunos países se renombró como Boina Verde por cuestiones políticas obvias. La premisa es sencilla, como nos indica el nombre original del título de los salones recreativos, que hace un juego de palabras para sonar parecido a Ataque Ruso. Nuestra misión plagia sin compasión el argumento del éxito de la secuela de Acorralado o Fizzblot, también llamada Rambo, Acorralado Parte 2 aquí en España y en el resto de países Fizzblot 2. En ella recuperan al personaje de la primera parte para ir a rescatar prisioneros de la guerra en Vietnam. Pues nada, aquí en Green Beret o en Rushing Attack nos vamos de excursión en busca de nuestros compañeros. Con el estilo arcade más puro, directo e intuitivo, nos proponen juegos del género Corre y Dispara con Desplazamiento Horizontal. Y nuestra versión nos trae los elementos de la recreativa, aunque nos cambia el desplazamiento continuo por otro pantalla a pantalla. Algo que nos va a descolocar un poco al principio, pero que nos afecta demasiado a la jugabilidad. Jugar a este título es sencillo, pero no está exento de tener cierta pericia. Asimilar ciertas mecánicas es fundamental para avanzar y sobre todo para disfrutar de esta notable adaptación a la recreativa. Y es que está bastante bien. El manejo de nuestro ejército de un solo hombre, armado con solamente un machete, seguramente hecho en albacete, y mucha voluntad navajera es la de avanzar hacia la derecha. Ese es nuestro objetivo, no os despistéis, no os volváis locos intentando eliminar a todos los enemigos en pantalla, ni tengáis avaricia por los puntos. Solamente tenemos que avanzar hacia la derecha, así que no os despistéis demasiado en ese objetivo. Aunque de todas maneras, si queréis cargaros a todos porque sois unos sociópata, pues nada, intentadlo sin que os haya suficiente pericia o habilidad con el cuchillo, ya que es lo fundamental. Tened en cuenta eso. Podemos redefinir las teclas de dirección que serán salto, tumbarse, avanzar o retroceder. Algo que notaremos es que la cadencia del uso del machete de combate es limitado, así que usadlo a ritmo. No a discreción, que era como se podía usar en el arcade. Aconsejable es el tumbarse para ser mucho más preciso y elegir bien los lugares para defenderos. Preferiblemente donde no haya escaleras donde os caigan los enemigos encima y no podéis utilizar el cuchillo. El desplazamiento es definitivo, así que a medida que avancemos desaparecerán los enemigos que se coma el scroll. Algo a tener en cuenta en nuestro favor. Así que los enemigos que os disparan por atrás, pues seguramente no serán un gran obstáculo siempre que avanceis hacia adelante. Así que el scroll, el avance, el desplazamiento de pantalla, se coma irá a esos disparos y a esos enemigos. Los soldados que van vestidos de azul sueltan armas. Pueden ser bazocas, lanzallamas o otro tipo de armas. La cuestión es que si las cogeis os darán tres disparos. Aprovechadlo y usadlo bien. No hace falta que los guardéis para una parte más complicada, sino ir usándolos a discreción para avanzar de forma más cómoda. Así que hasta que no cojáis habilidad, pues nada, a soltar bazocazo a la gente. Bazúcar, ¿no? Sí, sí, bazúcar. Ya no tenemos más instrucciones para este juego. Es intuitivo y muy simple. Simple lo que tenemos que tener en cuenta es esa mecánica y esa jugabilidad. Así que ya estamos listos para ir a Ruizia a rescatar a mucha gente y exterminar a otros. No os olvidéis de ir subiendo las puntuaciones al grupo del reto Amstrad 2023 marcadores en Facebook. Y os recuerdo que os emplazo para el próximo reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición en Facebook, reto Amstrad marcadores 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos. Muchas gracias por habernos pasado por aquí. Espero que al menos hayáis tenido esa punzada de nostalgia. Nos vemos en el próximo reto. Adiós, que ruidos, adiós. Amstrad. Amstrad.